Mecas impresionantes, robots gigantes, la evolución de la infantería, aquí en Juegos Jujetes y Coleccionables. ¡Comenzamos! Bien, Juego, amigos, pues tenemos mecas increíbles y espectaculares. Manuel, de Bikes and Toys, trajeron algo que está increíble. Estos robots están espectaculares, brutales, o sea, los robots tienen que ser así, tremendos, macizos, fuertes. La pintura, lo que es la articulación es impecable. Y bueno, ¿qué tienen distinto? ¿Qué es lo que todo el mundo dice? ¡Wow! Hay muchos robots, hay muchos Jägers, como ustedes vieron Pacific Rim, pero estos, la diferencia es que traen por dentro un piloto, amigos. Es una chulada. Esto sí no lo ves en ningún Jäger o Mecha que hay en el mercado ahorita. Estos son los únicos que traen un piloto por dentro y es totalmente articulada la figura. Estamos hablando de cuatro pulgadas, es bastante grande, porque normalmente en los robots ese es el problema, hacer la escala correcta para que ven una figura. Y esto, si se fijas, se vuelve como un exoesqueleto del exacto piloto, ¿no? Es la evolución de la infantería con lo que es Joy Toy. Claro, fíjate que me remite a muchos robots famosos, muchos robots importantes, como por ejemplo el que vimos en la película de Aliens, que se subía a Izzy Gourney Weaver en el robot, entonces te gustaba, ¿no? Te decías, es que yo lo puedo manejar, que salen en las películas Matrix, los mechas como los que salen en la película de Avatar, porque son... no es el clásico mecha gigante monstruoso en el cual si hay un controlador, hay un operador, es más cercano todavía a la realidad, es como más posible, es más plausible ver esto en algún momento en la vida, ¿no? Yo creo que la que vas a dar al grano, estas son figuras que tú las ves y dices, en un futuro, ¿por qué no? Exacto. No es tan fantasioso, ¿no? Sí, no, digo, es más, esto es más cercano a la realidad, por eso me encantó, porque es mucho más humano, mucho más real. Sí, la evolución de la infantería, como dice Joy Toy, y bueno, miren, aquí están las figuras, vean nada más esta chulada, la incluye, que eso también, es súper detallada, súper articulada, y bueno, también en Joy Toy tiene otra ventaja, se venden para que armen ustedes su ejército de soldados, también vamos a vender, en poco tiempo ya vamos a empezar a traer los soldados, ya de manera individual, y vienen sumamente bien hechos, vean la calidad que tiene el piloto, trae mucho patrón de juego, porque ustedes traen lo que le llaman pegs, en las armas tienen muchos huecos, y el robot a su vez incluye muchos huecos aquí en los lados, con los antebrazos, tienen huecos en los cuales ustedes pueden estar jugando y poniendo las armas, de muchas maneras, ¿no? Entonces si tienen varios robots pueden estar intercalando todas las armas, ¿no? O sea, los pegs son de entrada universal, tú le puedes quitar a lo mejor a este le quito la espada, por ejemplo, que además esta viene con una articulación para poderla colocar como quieras. Exacto, miren, aquí se ve la articulación que estás tú hablando, entonces este es universal, y ahorita le puedo poner a este robot la espada de este lado y ya la trae. Es que está bien padre porque no es común encontrar piezas intercambiables, y menos en un, esto es como un universo único, o sea, Joy Toys creó como un propio universo, tienen sus propios personajes, sus propias figuras, y el hecho de que puedas tú intercambiar piezas que los puedas como ir personalizando, customizando de alguna manera, quiero recalcar esto, es una pieza, sí, para exhibir, no es una pieza como tal con la cual, pues tengas que estar, juegue y juegue, porque al final del día sí son piezas con las que puedes jugar, obviamente, pero están diseñadas con un enfoque tal que las puedes colocar en distintas posiciones, las puedes exhibir de distintas formas y se van a ver espectaculares. Me bajo un programa de animación frame by frame, y las piezas las puedes mover en articulaciones que se quedan en posiciones muy fijas, y puedes hacer una animación cuadro por cuadro que estaría brutal, o sea, puedes hacer un montón de cosas. Aquí puedes hacer un stop motion. Claro. Y vean cómo viene como con daño de batalla, mugroso. Sí, déjale, doy la vuelta porque quiero que vean los detalles en la espalda. Trae estos cilindros que son como de gas, como el combustible, y vienen reforzados con unas barras muy robustas. Es un diseño muy industrial, muy armamentista. Estas piezas, ¿cómo las puedo conseguir? ¿Dónde las puedo comprar? ¿Cómo veo cuáles tienes? ¿Cómo las pido? Porque, pues, obviamente ya me gustaron. Yo ya, de verdad, yo sí quiero una pieza de estas para empezar una colección, porque creo que vale la pena, pero, ¿cómo me hago de esta pieza? Bueno, ahorita empezamos ya la distribución aquí en México. La pueden comprar, obviamente, en nuestra tienda, que estamos aquí en la Cúspide, en Sky Mall, al norte de la ciudad por Lomas Verdes, en Aucalpan, como para que te den una referencia, o en línea, también la pueden comprar. Ya está disponible en línea. Sí, amigos de provincia, si ustedes quieren comprarnos, pídanla y se les envía, se les envía con FedEx o DHL. Es entrega garantizada. Y también tenemos tres meses sin intereses. Eso está bien chido, porque además puedo comprar mi pieza a meses sin intereses, la puedo pagar poco a poco, y me va a llegar, como dices, es entrega garantizada. Sí, estamos también nosotros entendiendo cómo funciona Joy Toy como proveedor. Al menos lo poco que llevamos. Ahorita viene un lanzamiento trimestral. Normalmente sacan tres o cuatro robots trimestrales. Ahorita viene uno que va a tener un mazote, que sale en abril, que ese a mí me encantó. Y bueno, los soldados también sacan bastantes soldados de distintas maneras, francotiradores, pilotos de avión, paracaidistas. Son como estilo Joe, por decirlo así. Y eso también ellos sacan constantemente, están sacando colecciones. Nosotros vamos a tratar de llevarles el ritmo que ellos vayan sacando. Los mechas son un hecho que vamos a traer todos. Los soldados estamos tratando de entender cuál es el mejor modelo de negocio, pero también los vamos a traer. Y bueno, eso estamos. Así que estén pendientes y síganos en la página para que vean qué estamos trayendo. Y también ahí vamos a estar anunciando en Facebook lo que viene de Joy Toy. Quiero que muestres el detalle de las armas, porque siempre es importante ver el armamento que utilizan este tipo de robots. Y a mí me fascinó, porque traen, yo creo que tres detalles que son brutales. Y estos son los primeros. El diseño del arma larga está brutal. Esta es un arma que se ve así súper de dar miedo, que va a disparar algo. Es bestial, se atracaba el mundo. Sí, está muy cañona y fíjense, tiene las tapas. Entonces se abre y ya está lista para disparar. Trae su agarradera, entonces pueden agarrarla con las dos manos. Ya ven que es súper articulada el de Joy Toy. Pueden agarrarlo y aquí trae su, por ejemplo, esto es para su cartuchera, por llamarla de alguna manera. Obviamente le da energía a esta gran arma. Y como vimos, le pueden ustedes poner aquí un peg y ponerle en la espalda o también agarrar y ponerla así en el hombro. Ya ven que vimos que tenemos un brazo, entonces se la pueden poner aquí. Que eso es lo padre de Joy Toy, que puedes hacer tú robot. O sea, el que a ti te gusta. Imagínate que estás en batalla el robot, que estás en una guerra. Ahora se te acaba la energía para el arma y dices, the last chance of my life. Lo último que tengo para defenderme. Y chequen, trae aparte una pistola. Ustedes la sacan. ¡Wow! Entonces esta es como la que traen en el tobillo los agentes secretos, ¿no? No sabías que estaba y pum, la sacan, ¿no? La última. La última. Entonces también incluye eso, amigo. Pues si la quieren ver en vivo, vengan a Bikes and Toys aquí en la Cuspi de Sky Mall, al norte de la ciudad, muy cerca de donde está el parque Naucali. Muy cerca también de las torres de satélite. Antes de llegar se desvían, entonces está a cinco minutos del periférico. Dense una vuelta y revísenlas en línea. Facebook Bikes and Toys y página Bikes and Toys para que puedan ver todas estas piezas. Pero yo les recomiendo que se den una vuelta para que vean esto y todas las demás piezas y figuras que tienen exclusiva para ustedes, nuestros amigos de Bikes and Toys, porque están padrísimas y muy al pendiente de todos los lanzamientos que van a estar teniendo de estas piezas que a mí personalmente, hasta que yo soy fan de los mecas, me encantaron. Pues amigos, los esperamos aquí en Bikes and Toys, ya saben, en línea es 24 horas la tienda y si no, nosotros haremos de 11 a 8 todos los días. ¿Qué están esperando? Dense una vuelta, vengan, enamórense de estas piezas y llévenselas porque además, créanme, los precios están súper, súper buenísimos. Vale mucho la pena que se hagan de eso. Manuel, muchísimas gracias. A ti, ¿eh? Un placer. Como amigos, ya saben, estén al pendiente de todo lo que les vamos a estar mostrando porque afortunadamente vamos a poder manosear todas estas piezas para ustedes en exclusiva. Estas son unas de las que vamos a ver, hay muchas más cosas que vamos a estar checando para todos ustedes aquí con Bikes and Toys. Y muchas gracias por estar con nosotros, Juan amigos. Bernardo Méndez estuvo en la cámara, yo soy Omar Carrasco y nos vemos la próxima en otro video para todos ustedes en esto que es Juegos, Juguetes y Coleccionables. Bye, bye.